La banda de rock estadounidense Kiss anunció su gira de despedida titulada One Last Kiss, End of the Road World Tour, durante su visita al programa America's Got Talent, donde interpretó su éxito Detroit Rock City. Será la celebración definitiva para aquellos que nos han visto, y una última oportunidad para aquellos que no nos han visto, así anuncia la legendaria banda neoyorquina su gira mundial de despedida. La revista Rolling Stone recuerda que no es la primera gira de despedida de Kiss, pues de 2000 a 2002 realizó una por varios países con sus miembros fundadores Asifrele y Peter Criss. Aún no se anuncian las fechas, y lugares de los conciertos que formarán parte de la gira, pero la banda ya subió un video sobre la misma en su cuenta de Twitter, Ani Nounsing. Almohadilla Kiss Almohadilla End of the Road World Tour. Sign up for updates y presale info. Paul Stanley y Peter Criss, que comienzan a experimentar con su imagen, usando maquillaje y llamativos atuendos. Posteriormente, en 1973, se unen Paul Frehley Jazz a Frehley. Según la página oficial del grupo, Kiss puede ser fácilmente nombrada una de las bandas más influyentes del rock, con un lugar en el Salón de la Fama del Rock and Roll por sus 44 álbumes, y ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. Honrado por sus compañeros, Kiss recibió el Ilustre Premio Aska Founders Award en 2015. Más de 40 años de giras mundiales récord ha llevado Kiss a sus fanáticos. Además, una vez al año, el Kiss Army se convierte en la Kiss Navy mientras los fanáticos de todo el mundo abordan Kiss Cruise, este año será su sexto viaje.